Música Buenos días, bienvenidos al gran primer día de Inglaterra del NETMASTERS F1 Novena prueba puntual del campeonato 2012 de NETMASTERS F1 Y antes de empezar con la narración de la carrera, vemos que los pilotos van empezando a dar la vuelta de formación Voy a presentar a mi colaborador, hoy un colaborador nuevo, a Willy le hemos dado la baja Y hoy está con nosotros Bautz, Bautz, muy buenas tardes y bienvenido a la transmisión de la carrera Muchas gracias, encantado de trabajar con NETMASTERS y vamos a ver que nos ofrece este gran premio de Gran Bretaña Bueno, pues vamos viendo ya que los pilotos van empezando a dar la vuelta de formación Mandados por Willy, que vuelve a ocupar la primera posición de nuevo, vuelve a hacer otra pole Irá buscando, suponemos Bautz, la tercera victoria de la temporada y la que le podría ya meter de nuevo en la lucha por el título Eso esperemos, el título está ahora mismo bastante difícil para él, pero si consigue encajar las carreras como debe Puede conseguir acercarse lo suficiente a Jonathan Chapoñán y vamos a ver cómo van avanzando esta temporada Y como podemos ver ya, el debutante Rafa Bejarano que se ha colocado en la segunda posición Y Dani Berlíjar tercero, tú Bautz, los conoces muy bien a los dos y la verdad es que se ha juntado un equipo en toro roso Espectacular, contando que a principio de temporada prácticamente no tenían ni equipo ni pilotos Y ahora mismo tienen, para mí, así no son los dos mejores del campeonato, prácticamente Yo estoy de acuerdo con eso, yo les conozco de una liga pasada y ambos son unos grandes pilotos Espero mucho de ellos para esta temporada y vamos a ver qué tal lo hacen Aún así sorprende porque Rafa tenía un gran ritmo en los libres, se ha demostrado Pero la clasificación ha fallado y vamos a ver que eso no le pueda costar No la victoria, pero que no le pueda costar ritmo en la carrera y que no se vea dificultado por Willy Yo a Rafa le he visto hacer cosas impresionantes, yo creo que eres capaz de ponerse por delante de Willy rápidamente y luchar por esta victoria Por detrás vemos a Jonathan Chapoñán que está cuarto, también vemos a un Catterham quinto Y hay que bajar muchísimo para encontrar al compañero de Willy que de nuevo Bautz Y esto lo habíamos visto a principio de campeonato pero se está empezando a desaparecer este factor Volvemos a ver una gran diferencia entre los dos pilotos de Force India Cierto, cierto, la verdad es que Willy está haciendo un trabajo espectacular Está en lo más alto del campeonato intentando acercarse para luchar por el título Mientras que vemos a su compañero Adrián Borrego tener bastantes problemas para alcanzar su ritmo Así que de momento aunque en el equipo Force India las diferencias sean grandes Esperemos que Adrián pueda hacer un gran trabajo también, aunque le cueste un poco más Bueno, ¿quién crees tú que va a ganar esta primera carrera que narras? ¿Quién crees que se va a llevar la victoria hoy? Hoy los dos pilotos de Toro Rosso creo que van a ir bastante fuertes Willy también va a ir bastante fuerte para recortar puntos Jonathan aunque esta vez salga un poquito más atrás no va a tener problemas también para intentar luchar Así que esta carrera va a estar muy ajustada Pues vamos viendo ya como se van colocando los pilotos en parrilla de salida Un Sauer que se tragaba la posición y que ha tenido que meter en marcha atrás para colocar el coche Se llega el último McLaren a la posición de parrilla y se van a empezar a encender los semáforos en rojo Porque de momento parece que no se encienden, algo está pasando Porque no se encienden los semáforos, los pilotos colocados en parrilla Pero los semáforos, algo pasa porque no se encienden Parece haber algún problema técnico o alguno de los coches no está bien alineado Ahora se encienden Pues se empieza a encender los semáforos Willy a por la victoria, será la tercera Rafa a intentar debutar con victoria Se ha apagado los euros, comienza la carrera Sale muy bien Willy Salida de venta de todos los pilotos por el momento Willy Sale muy bien Acidente, el Willy es por fuera Y de momento Willy que mantiene la primera posición Rafa que intenta atacar Se va un poquito por fuera, Rafa está cerca Vamos a ver en la siguiente curva Rafa que intenta atacar De momento no se lanza, Willy defiende Intenta ganarle la posición Rafa pero de momento mantiene esa primera posición Willy, segundo Rafa Tercero Dani Belíjar de momento Los pilotos de Toro Rosso por detrás A intentar ver qué pasa con Willy Ojo que se cola un poquito Rafa que intenta atacar al interior Va a intentar ganarle la posición Para los dos pilotos Rafa tiene todas las de ganar Va a llegar con la posición Rafa que se tira, le gana la primera posición Rafa ya lidera la carrera Bouch de momento A Rafa no se le puede poner mejor la carrera Empieza liderando ya desde los primeros metros Rafa tenía una gran velocidad en recta Ese Toro Rosso corre bastante Y vamos a ver si puede defenderse en las siguientes rectas también Porque en unas vueltas vamos a ver más adelantamientos Y de momento Adrián también nos lo enfocan en la cámara Muy buena salida Se ha quitado de en medio a los dos Red Bulls Se ha quitado de en medio también a un McLaren Y colándose ahí en esa curva Intentando atacar al Caterham por detrás Una presión incansable De Xavi Rosquero que intentando ganarle la posición Y por detrás Álvaro en paralelo con José Se toca en un poquito José que se va por fuera Y ojo pues que si no No, no, no Y trompo del Red Bull de José María Martínez No controla el coche Se va al césped Pierde el coche Trompea Pierde la posición Y mientras tanto problemas para Javi Peña Que está sufriendo el ataque de Jonathan Y que le va a ganar la posición Parece que está atacando bastante fuerte Va a intentar por el exterior No frena suficientemente fuerte De momento se mantendrá por delante De momento por delante se mantiene Javi Peña Pero de momento el inicio que está teniendo el piloto de Toro Rosso Está siendo bastante flojo Porque está sufriendo el ataque Perdón, Dani Bellijar Sufriendo el ataque de Jonathan Chaboyán Y esto que le puede favorecer Bouch Es sobre todo a William Que por delante se va a escapar Y por detrás A tanto a Alejandro Pérez creo que es Como a Adrián Borrego Que se acerquen a ellos Sí, porque con esta lucha la verdad El podio puede estar bastante interesante Si Bellijar y... Si Bellijar se sigue peleando La verdad van a perder bastante tiempo Esperemos que los de detrás puedan llegar Y darnos una gran lucha Y lo que has dicho tú William probablemente va a aprovechar para escaparse Junto a Rafa Y vamos a ver Cómo sigue avanzando la situación Mientras tanto adelantamiento por... Entre el Force India Darían Borrego Y atención Una salida de pista por ahí Del McLaren de Carlos Feno Adrián Ortega luchando con él Por el excedrion Adrián Carlos Feno que de momento tapa la plaza Vamos a ver Nos acercamos ya hacia la siguiente curva Que es Cops La curva rápida de derechas Y de momento se mantienen Y de momento Carlos Feno por delante de Adrián Ortega Y vemos el adelantamiento Adrián Borrego adelantaba a Alejandro Pérez Le ganaba la posición Quinta posición para Adrián Borrego Sexta para Alejandro Pérez Alejandro que intentaba pegarse A parte detrás era el Force India Para ganar posiciones O para ganar tiempo Y de momento Xavi Ross Decimoprimera posición Adelantando a David Gallego En la décimosegunda Xavi Ross Que vouch Le vuelve a pasar lo mismo Carrera tras carrera Tiene un gran ritmo Pero la carrera No para de cometer errores Y eso le pesa A la hora de ganar posiciones Eso es algo que tiene que mejorar Por su cuenta Obviamente a todos los pilotos Les cuesta mantenerse fuertes en carrera Especialmente para alguien Que sea mucho superior Mucho más superior en clasificación Pero esto se hace con trabajo Y estoy seguro que es capaz de mejorar Veíamos a Adrián Ortega por fuera Fuera de sí Intentando adelantar a Carlos Feno que de momento La mantiene en la posición Sufre mucho el Red Bull Este problema en todas las carreras Es un coche Que es muy rápido en curva Pero luego donde tiene que adelantar Que es en recta de meta No puede Con el McLaren Se acercan ambos A Alejandro Pérez Adrián Borrego se escapa Y Alejandro Bautz Va a sufrir muchísimo Para aguantar a estos coches Que claramente Son más rápidos que él Pero de momento Lo está haciendo Muy pero que muy bien Veremos si puede aguantar Con ese Caterham Va a ser bastante difícil Defenderse de los pilotos Que iba por detrás Lleva un trenecito De cuatro pilotos detrás Y la verdad Necesita mantenerse fuerte Porque si no Esos cuatro le van a pasar Como una pisonadora por encima Y ahí está Álvaro Manteniéndole la posición A Carlos Álvarez Intentando Carlos Ganarle la posición A Álvaro También está en juego Mundial de constructores Recordemos que Force India Viene de un doble En Canadá Y viene de una victoria De Willy en Europa Y de una sexta posición De Adri Se van acercando Se van acercando Poquito a poquito A Marusia Y ojo que el campeonato De constructores También puede estar en batalla De momento Y ahora Tachapoñán Recordemos Ocupa la cuarta posición Willy está segundo Adrián Borrego está quinto Y Álvaro Si no me fallan las cuentas Está noveno Defendiendo la segunda posición Que da derecho a puntos Ante Carlos Álvarez Y Williams Que ocupa La higiene de posición Y de momento Adrián Ortega Acercándose a Carlos Feno Pero es lo que decíamos Bauts No es capaz de adelantar En recta Porque tanto centrarse En curva Ojo que ahora Se cuela Carlos Feno va a intentar Atacar a Adrián Ortega Se cuela Va a intentarlo por el exterior Por el exterior Va a intentar Adrián Ortega Se tira el interior Pero Carlos Feno Frena tarde Manteniéndole la posición Se tira por el interior Se mantienen Y se tocan un poco Creo que se ha ido Colado por fuera Le gana la posición Adrián Ortega Muy buen adelantamiento Por parte del Red Bull Lo aprovecha Alejandro Pérez Para ganar unos metros Carlos Feno Voy a intentar Por el interior Casi se tocan Vaya brutalidad De adelantamiento De Carlos Feno Que se ha tenedado Al interior En la primera curva Se cuela Se cuela Se cuela Y atención Por detrás también El William y el Maru Se ha peleándose Vamos a ver La contratrazada No le sale todo bien Ahora parece que sí Carlos Feno Que vuelve a estar detrás De Adrián Ortega Por detrás Lo que he dicho yo La contratrazada No le ha salido de todo bien Al piloto de Williams Vamos a ver Final de recta Carlos puede intentarlo La velocidad de ese McLaren Es bestial Es bestial Porque la atracción Del Red Bull Es bestial Va a jugar a su favor El Williams que se cuela A corta Casi se tocan Madre de Dios Álvaro Que le vuelva a ganar La posición a Carlos Álvaro Vamos a intentar No cortarnos un poco Porque la carrera Está muy emocionada Y nos estamos cortando Vamos a intentar Respetarnos los turnos de palabra Los dos muy bien Bauts Narrando el adelantamiento Que estábamos viendo Entre Carlos Feno Y entre Adrián Ortega Se mantienen las posiciones igual Adrián Ortega Le ganaba la posición A Carlos Feno Pero Bauts Eso va a ser cuestión de tiempo Porque le va a devolver La posición recta De meta Si no pasa nada Y eso Quien saca beneficio también Es Alejandro Pérez Sin duda alguna Ahora mismo Alejandro se está escapando Usando todas estas baterías A su favor De momento se escapó Solo un poquito Pero si esto sigue así Seguirá escapándose ¿Y ¿Veo el forcimiento por detrás? Cierto Cierto El forcimiento Está bastante por detrás Algo le dio pasar A Adrián Porque ahora está por detrás Del McLaren Bueno Vamos por detrás A que se ha dado Lo que sentía Al interior Intentar La posición Se mantiene No me perdona Le ganaba la posición Carlos Álvarez Algo que intentaba Tirarse al interior Para ganarle la posición No podía Xavi se acerca por detrás Y atención a Adrián Ortega Intentando atacar Alejandro Pérez Al interior Intentando hacerla otra vez La que le había hecho Carlos Fero Se tiene que pasar Alejandro Pérez El cuero un poquito Carlos intentando Tres en paralelo Tres en paralelo Se tira al interior A Adrián Ortega Carlos Fero por fuera Vaya adelantamiento Doble Se tiene que saltar la curva Carlos Fero tirándose Al césped Le gana la posición Ambos al piloto Alejandro Pérez Adrián Ortega Quinto Carlos Fero Sexto Alejandro Pérez Vaya adelantamiento Vouch Atención Porque ahora Adrián Borrego Se está preparando también Para adelantar Luchando ahí con el McLaren Y con el Marushia El McLaren que intenta atacar Por el interior Le pasa de momento El Marushia le cierra la puerta Y se cuela por delante Con tracción Atención Bocana por fuera Por fuera Por fuera Y la atracción Del Force India Que lo ayuda bastante Siguiente recta Y por delante Adrián Borrego Brutal El adelantamiento también De Adrián Borrego Que lo ha intentado por fuera A Álvaro Sánchez Se aprovechaba también Xavi Ross En la octava posición Y de momento Vouch Dos adelantamientos Que acabamos de ver Que han sido brutales los dos Atención porque creo que Este vuelve a ser Alejandro Está luchando aún con Carlos Feno Así que Atención porque El pilote Caterham No ha dicho la última palabra aún En paralelo Por la recta de atrás Vamos a ver si puede aguantar por fuera El pilote Caterham Carlos Feno Que va con toda esa velocidad Por delante Y de momento Por delante sigue Carlos Feno Sexta posición Alejandro Pérez Que se tiene que conformar Con la séptima Intentaba y adelantarle De nuevo de momento Carlos Feno Que se mantiene por delante Del piloto de Caterham Se va un poquito Larga ahí por fuera Vuelve a traccionar mejor Y ojo Bautz Que eso no lo investiguen Los comisarios Porque no es la primera vez Ya que gana tiempo Metido el coche por fuera de pista La verdad es que sí Le hemos visto usar Esa trazada bastante ancha Ahora mismo Atención al piloto de Caterham Luchando con Carlos Álvarez Que pasada por el exterior Del piloto de Williams El de McLaren Que también quiere intentarlo Casi se tocan Muy muy cercana Esta lucha Después tenemos Adrián Borrego Detrás del piloto de Caterham Y de todo este trenecito De coches Vamos a ver Cómo evoluciona la situación Abren de RS los pilotos en la recta Atención Vamos a ver si puede defenderse Carlos Álvarez Le ataca por el interior El piloto de McLaren De momento se va a poner por delante Y Alejandro que aprovecha Y Alejandro aprovechando Le gana la posición Xavi A Carlos Álvarez Le gana la posición también Alejandro A Carlos Álvarez Séptima posición para Xavi Octavo Carlos Álvarez Noveno Perdón Noveno Carlos Álvarez Y décimo Adrián Borrego Recontentando adelantarle Va a intentarlo ahora Por fuera en Cops Pero aquí no se puede adelantar Y Bautz Alejandro Pérez Perdiendo muchísimo ritmo En estas vueltas que estamos viendo Perdiendo muchas posiciones Y muchísimo ritmo Pues la verdad Entre el desgaste Y probablemente Que No está el todo acostumbrado aún A tener un ritmo de carrera constante Debe estar sufriendo Pero le estamos viendo Ser un muro bestial Para los coches que vienen por detrás Su función de defender La está cumpliendo con éxito Y Adrián Borrego Y Adrián Borrego Adelantando en recta A Carlos Álvarez Gana la posición Noveno Adrián Borrego Décimo Carlos Álvarez Y aún con la incógnita De no saber Qué le ha pasado Al piloto de Force India Que ocupaba la quinta posición Se tiraba por el exterior Le gana la posición A Alejandro Pérez Algo le está pasando a Alejandro Porque ya muy lento En estas últimas vueltas Algo le está pasando Yo no sé si los neumáticos Empiezan ya A crearle problemas A Alejandro Es lo que había mencionado antes El desgaste de neumáticos Es bastante importante Además aquí Las ruedas se degradan Bastante rápido Ya vemos a un coche Saliendo de boxes Es William Y ahí vemos a Jonathan también Han parado los dos juntos En esta vuelta Pues empezamos ya A ver creo yo Problemas de sobrecalentamiento En las ruedas Porque vueltas número 6 Empiezan a parar Los primeros pilotos Empiezan a parar Willy Que sale en la novena posición Sufriendo tráfico Con Carlos Álvarez Decido Primero sale Jonathan Chapoñán Y esto sobre todo Vamos a quien le puede favorecer Es a los dos tonorrosos Que no han parado Y que no están encontrando Ahora con el tráfico Están encontrando Tanto Willy Como Jonathan Chapoñán Sin embargo Te recuerdo Estos pilotos llevan Neumáticos nuevos A pesar de que se encuentren Con tráficos Y se libran del bastante rápido Aún pueden seguir Siendo más rápidos En tiempo por vuelta Así que los tonorrosos Aún no se han librado De momento Willy Que le ganaba muy rápido La posición a Carlos Álvarez En recta Le ganaba la posición Ahora el siguiente va a ser Alejandro Pérez Y luego se encontrará Con su compañero Que veremos como soluciona Esa faceta Forzindia Los dos William Bastante cerca Vamos a ver Ahora cortamos Hacia los tonorrosos De momento Rafa Que no entra No se si Belijar lo hará Pero parece que tampoco Repetición Vamos a ver De que es esto Vamos a empezar a ver Las repeticiones De las salidas Y de lo que ha pasado En los primeros metros De momento La salida de Adrián Carmona Y este era el accidente Que veíamos antes Un trombo bastante Bastante importante En la salida Creo que le han tocado Y vamos a ver La cámara de Xavi La salida de momento Buena Pero se encuentra Con Adrián Y se lo come Y se lo come también Un Williams Que si no me equivoco Ahí está De David Gallego Que también se comía El accidente que había Entre Adrián Carmona Y entre Xavi y Ross Adrián Carmona Que trompeaba a Xavi Que se lo comía Y David Gallego Que no puede evitar el impacto Sin embargo parece que Todos ellos se han recuperado Vamos a ver ahora Desde la cámara De Carlos Parece que ha salido Bastante bien Si algo le ha salido En la primera curva Y una salida espectacular Adelantando bastantes pilotos Y se toca con el interior Con Carlos Feno Ha sido Si si con Carlos Feno Porque Xavi Ross Está atrás Tocándose con Adrián Carmona Y aquí José Que se lo come Pero que afortunadamente No pasa nada en el impacto Vamos a ver Aquí vemos la lucha Entre Uff Trompo de Xavi Está muy cerca de esa lucha Y ha perdido el control Justo a la salida De esa tercera curva Aquí vemos el HRT Pablo Mata Saliendo bastante lento Muy mala salida El piloto de HRT Algún problema En ese coche Fíjate Y si parece que tiene problemas Sí Ha parado el coche Abandonaba la carrera Pablo Mata Algún problema Supongo en el motor Y aquí El trompo que hemos visto En directo El toque entre Álvaro Y entre José José que se va Al césped Y ahí no puede evitar El accidente Trompea Y se queda parado Y menos mal que no se lo lleva Nadie puesto Porque esa zona Es muy peligrosa Cierto Y atención Aquí vemos a Javi Adelantando por el interior Y vuelve a trompear Yo creo que la han tocado Yo creo que la han tocado Porque ese movimiento de coche No es muy natural Aquí vemos como Efectivamente Le toca a José Sí, le ha tocado Le ha tocado José Antonio Y a ver Aquí Adrián Carmona Tocándose con el Red Bull Pero aún así Consigue adelantar Y Adrián trompea Una vez más Sí, trompea una vez más Adrián Carmona Que no está haciendo esta su carrera Y aquí tenemos el trompo De Adrián Borrego Esto es lo que no hemos visto Se come la salchicha Y se le va al coche Ha tenido suerte De no ir ahí Tampoco a demasiada velocidad Porque el Murak Se ha quedado bastante cerca Es una zona problemática Para trompear Y hemos visto Que muchos pilotos En las prácticas Les pasaba eso Por atajar demasiado la curva Trompeaban Y aquí el triple adelantamiento El de Adrián Carmona Tirando al interior Tenía todas las de ganar Y aquí el adelantamiento De Carlos Fero Que para mí es el más espectacular Se tira desde el exterior Y a punto hasta de ganar En la posición También Adrián Ortega Le gana a la posición solo A Alejandro Pero el adelantamiento Entre los dos es espectacular Y el pobre Alejandro Pérez Que va a tener que salir En el adelantamiento Del gran premio Pero de perdedor Porque los dos pilotos Que le han pasado Ha sido espectacular Vamos a ver Álvaro Sánchez Que sale de Boxes Acabará de terminar De hacer su parada Sale por delante Del Lotus Y de momento Lucha por la posición Y Emilio Que le pasa al final Sí, todos estos son repeticiones Emilio Pérez Que le gana a la posición De 15-5 Emilio, decimos sexto Álvaro Y vamos a ver Adrián Borrego a Boxes Entra a Boxes Para no encontrarse Con su compañero Que viene por detrás Y veremos Si solo es él No, también va Carlos Álvarez A Boxes También entra Carlos Álvarez Así que todos estos pilotos Van a tres paradas Y accidente Entre Alejandro Pérez Y entre Carlos Feno Algo pasa entre los dos pilotos Alejandro Pérez Que se encuentra ahí parado Y que va a perder La tira de posiciones Problemas para el Caterham Que trompeaba No sé yo Si se habrá tocado Pero de momento Alejandro Que tenía ya los negativos Bastante sobrecalentados Y que esto sin duda BAUS No ayuda Bueno, aún así Se sigue manteniendo fuerte Está intentando Continuar con estos pilotos Se cuela el Red Bull Muy mala la frenada ¿A Diana Ortega O José? No lo tengo yo claro Quién de los dos ha sido Yo tampoco La verdad Pero esa colada No ha sido buena Ha tenido la oportunidad De ganar la posición Gratis de Alejandro Y ha perdido la oportunidad Y atención Porque Xavi está bastante cerca Y Jonathan Y Jonathan adelantando a Xavi Recordemos que Jonathan ha parado Xavi deduzco Que no ha parado De momento Jonathan en la sexta posición Xavi en la séptima Pero Xavi que no se reintenta De volverle la posición Y por detrás David Gallego en la octava posición Alejandro Pérez en la novena Y Adrián Borrego Que sale de boxe En la decimotercera posición Todo esto No obstante Son posiciones provisionales Porque aún queda BAUS La tira de pilotos por parar De momento Solo hemos visto pasar por boxes A Jonathan A Adri A Willy Y a Carlos Además que ha mucha carrera por delante Las paradas no lo son todo También importa la acción en pista Y todo dependerá De los tiempos Que sean capaces De marcar estos pilotos De momento También vemos aquí Al Williams De Carlos Álvarez De David David Ah, de David Cierto Carlos había parado hace poco Y supo que luchando con Alejandro Sí Y le gana la posición Vamos a ver Y le gana la posición Alejandro Alejandro aguanta bastante por fuera Tremenda esa pasada de Alejandro Y veremos si para en bolsa De momento Siga adelante Alejandro Intentando Bueno Intentando mantener Tener los neumáticos Lo máximo posible Y hay un incidente Investigándose De Rafa B. Jalano Por pisar la línea de boxes Al salir de boxes Y Bouts Esto normalmente No es solo una investigación Esto normalmente Acaba siendo una sanción Clarísimo Si se investiga Es porque Algo ha tocado La verdad Siempre que aparecen Estas investigaciones Se suele Suele haber Algo de duda Pero cuando Te hacen una investigación Por salida de boxes O por Límite del pitlane Que son las más obvias Siempre suele ser sanción De momento vamos a ver El accidente que ha habido Entre Xavi Y entre Alejandro Deberíamos ser culpable O no Xavi que le toca Por detrás a Alejandro Una más de Xavi Ross Que nos vuelve a dejar El recadito De cada gran premio Sabemos la velocidad Que tiene Xavi Pero Su agresividad La verdad Ha dejado bastante Mal sabor de boca Entre los pilotos Bastante mal sabor de boca Con la Con Los comisarios Así que vamos a ver Si Puede mejorar Y aquí vemos un trompo También suyo Xavi Al parecer Al parecer No termina de Aprender a mantenerse La pista Pero Veremos Veremos Aunque la temporada Y aquí Buah clarísimo Clarísimo de Rafa Clarísima la pisada De línea Ahora la veremos más de cerca Aquí la vamos a tener Como se va a comer La línea Yo lo he visto claro Y aquí lo vamos a ver Y encima en cámara lenta Para verlo claramente No hay ninguna duda Bouts Esto pisa la línea 10 segundos de sanción Con lo cual Rafa Va a tener que ganar La carrera Con 10 segundos de ventaja Aunque Bouts Tú que lo conoces Eso para él no es ningún problema Eso para él no es ningún problema Le he visto hacer remontadas espectaculares Y Veremos Cómo consigue arreglar Este jaleón En el que se acaba de meter De momento Bellíjar va a parar en boxe Su compañero Ahora que puede tener la oportunidad De ganar Pero la cosa estará ¿Dónde va a salir Con respecto a William? Que está justo ahí Pasando Está pegado Willy A Rafa De momento De momento está pegado Carlos Fero Que de momento No para en boxe Sigue por delante Haciendo un tapón A Rafa Vamos a ver Donde sale Dani Bellíjar Que puede incluso Ponerse Lideando la carrera Debido al tapón Que se están comiendo Estos pilotos De Carlos Fero Pasa a Carlos Fero Por meta Rafa por detrás Willy por detrás Los tres pegados De momento Dani ahí lo veíamos Saliendo de box Va a salir por detrás De Willy Veremos Si por delante Jonathan o por detrás Y Rafa Dejaron Intentando adelantar A Carlos Fero Se tira a Willy Willy se lanza Va a aventarlo Ahora la tracción La ayuda Mantiene el coche por fuera Pero vamos a ver Porque Willy está intentando Ganarle la posición A Rafa Carlos Fero por delante Intentando tapar Lo más sea posible No sé qué está haciendo ahí Porque de momento Luchar por la victoria No está intentando Willy adelantar por el exterior Va a tener que intentar La bala Tirarse al interior Para no perder tiempo Rafa gana la posición Willy también Carlos Fero tercero Primero Rafa Segundo Willy Tercero Carlos Y era primera escena De pánico en todo lo roso Porque hasta a punto Willy de meterse Por delante de Rafa Aunque da mucha carrera Por delante Rafa no puede despistarse A pesar de Su bestialidad A la hora de ser rápido En pista No puede despistarse Sigue teniendo al Forcing Ya pegado a solerón trasero Y Belijar Con neumáticos Más frescos Que los de ambos pilotos Aún tiene la opción De pegarse Y son bastante más frescos Porque ha parado Muchísimo más tarde Tanto que Rafa Como que Willy Sobre todo Como que Willy Trompea 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 A Rafa Atención Madre de Dios La que se puede liar aquí Trompea A Rafa A Rafa La pierde la posición Con Dani La pierde con Jonathan La pierde con Carlos Fero Yo no sé si tú Bounce Estás acostumbrado A ver esto Yo no Desde luego no Pero Uff Eso debe sentarle mal Eso debe sentarle mal Y cuando a Rafa Algo le sienta mal Es capaz de ir ya Al límite Y Carlos que para Carlos que para Tercera posición Ya ha hecho su faena De salir en la foto Trompo de Rafa Podemos estar asistiendo A la caída De Rafa Vejara Nos vamos a ver Porque está en la cuarta posición Y Bounce Yo te quiero preguntar ahora Ahora que hace Toro Rosso Porque sin duda Que tiene a Dani Belíjar Que está en la segunda posición Que puede ganar la carrera Pero es que Rafa Es bastante más rápido Que su compañero Que hace ahora Toro Rosso Que harías tú Si fueras El director de Toro Rosso Pues la verdad Belíjar Ahora mismo está por delante De Rafa Obviamente Rafa Tiene algo más de velocidad Que Belíjar Pero hasta que Rafa no pase a Jonathan Y se pega a Belíjar No se puede tomar aquí Ninguna decisión De órdenes de equipo De momento Belíjar Va a ir a lo suyo Va a intentar llegar a William Y atacarle E intentar hacerlo Como he dicho Antes de que llegue Rafa Que es donde ya empieza A sentirse la tensión En el equipo Carlos Fero Que sale en la sexta posición Delante de Adrián Borrego Detrás de Adrián Ortega Alejandro Pérez Que sale décimo De momento salvando Un puntito El piloto de Caterham Salvando el último punto De hoy Pero que sin duda Va a ser más ahora Porque por ejemplo Vemos a José Antonio Que lo tiene por delante Que le va a ser fácil Adelantarlo Y también tendrá por delante Alvaro Rosso Que está salvando Unos puntitos Para Marusia De momento Bauts La carrera Sin duda La entretenería como todas Ahí vemos a Alejandro Ya pasar a José Antonio Sin problema alguno Como has dicho tú antes Sube a la novena plaza Y el de Caterham Ahora con neumáticos nuevos Puede intentar Volver a tener el ritmo Que tenía a principio de carrera Y atención Que José Antonio se lanza Pero se cuela Y la investigación A Carlos Feno Parece que ha superado El límite del pit lane Pues lo mismo Que te comentaba antes Y que tú decías Cuando esto se investiga Es por poner El mensaje De que El mensaje introductorio De vas a ser sancionado Porque esto cuando se investiga Es porque ha pasado En efecto Es bastante Bastante difícil Que esto falle Y además En un simulador Como es este juego Es prácticamente imposible Que no se vea esto Vamos a ver Si la repetición Es solo de eso Bueno Primero vamos a ver El trompo de Rafa Y vamos a ver Por qué ha sido Se come demasiado el piano Y en tracción Se le va el coche Yo creo que el estrés De estar a punto De perder la posición Con Willy Anteriormente El que le ha hecho Arriesgar un poquito Más de la vuelta Y vamos a ver Aquí vamos a Carlos Feno Se preparaba Para entrar en boxes Lava las ruedas Haciéndose un plano bestial Y Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos El pit lane Es de 80 Y pasa a 93 por hora O sea Nada Nada ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Ha saltado el radar Le han echado la fotografía Carlos Feno Y atención Trompo de Willy Trompo de Willy Se lo tiene Atención Belihar se va por fuera Rafa Atención Se van a encontrar Los dos toros rosos Se encuentran Los dos toros rosos A punto de comérselo Rafa Lidera la carrera Un Rafa Segundo Dani Belihar A punto Ha estado de comérselo Rafa A punto Ha estado de comérselo Dani Willy que tenía la carrera Muy encaminada Error que comete Y esto prácticamente Le da la carrera A uno de los dos toros rosos Que un error comete En Baus Pero dos no Yo no estaría tan seguro Vemos ahí al Al Marussia Bastante cerca Vemos aquí Un tándem de tres Y como he dicho Los dos toros rosos Ahora sí tienen Una situación de De bastante tensión Dentro del equipo Y al parecer Tampoco ha perdido Demasiado tiempo William Porque tampoco Está tan lejos Aún quedan Bastante vueltas Para atacar Y Willy va a llegar Y Willy va a llegar Atención Porque estamos En el cuadro De la carrera Lidera Dani Belihar Segundo Rafa Vejano Tercero Yolatan Chapoñán Y cuarto William Lee Ambos separados Por poco menos De tres segundos Quien dijo Que la Fórmula 1 Era aburrida De momento Pasan por meta Y veremos ahora Los dos toros rosos Se alian un poco Empiezan a ganar Un poco de metros Esto es lo que tienen que hacer En toros rosos Sin duda Que uno tire Que el otro Se pegue Y que no se metan En peleas Para separarse De Lloratan Chapoñán Y de William Lee Yo no sé Yo no sé muy bien Si se están distanciando O no Porque veo A Rafa Muy bien preparado Para intentar atacar A Belihar En cualquier momento Siguen estando Bastante cerca Y no se pueden olvidar De que tienen A dos pildos Rapidísimos detrás suyo Abre el DRS El piloto de Toro Rosso Pero no va a ser aquí Los dos coches corren mucho Y Adrián Ortega Sufriendo el ataque De Adrián Borrego Hay cuentas pendientes Recordemos que En el pasado campeonato Adrián Ortega Le ganó el campeonato A Adrián Borrego Se tiró de lejos Intentando ganarle La posición Cuentas pendientes El Force India Que parece recuperado Le toma un poquito Le va a ganar la posición Tarde o temprano Porque en recta El Force India Es muchísimo más rápido Que el Red Bull Ahí está Se va acercando Se va acercando Se va acercando Se atrena al interior Le va a ganar la posición Sin duda Sin ninguna ayuda Que necesite Se tira al interior A Adrián Ortega Que le cerraba Un poquito la posición No le puede ganar la posición Quinto a Adrián Borrego Sexto a Adrián Ortega Bautz La remontada a Adrián Borrego Que culmina aquí En la quinta posición Porque no creo que pueda optar A la cuarta A no ser que haya Algún enaciente O algo así Eso es lo que te iba a decir Aún la carrera no se ha acabado Y si estos pilotos De la cabeza Siguen teniendo Esta clase de errores Entre trompos Cualquier tipo de toque Esta podría ser La carrera de Adrián Y se toca Alejandro Con Carlos Álvarez Se lo ha llevado puesto El piloto de Williams Aún así espera Parece Carlos Álvarez La que se reincorpora Alejandro Pérez Muestra de deportividad En el accidente En el error que ha cometido Carlos Álvarez Parecía que le esperaba Aunque ahora parece Que acelera Carlos Álvarez Que mantiene la octava posición Alejandro Pérez Que pierde la posición Con Chai Ross Se coloca No con Carlos Zeno Decía la posición Y Carlos Zeno Que fíjate Bautz Que estaba antes de la parada Luchando por la victoria Y ahora con la parada Y con la sanción Novena posición Y Rafa atacando Ahí va Ahí va El drama de Toro Rosso Señores Lo que estábamos ya mencionando Podía ocurrir Y ahora Si Rafa no demuestra Más lismo Y atención Belijar a boxes Necesitan neumáticos nuevos Necesitan neumáticos nuevos Pues algo le ha pasado En esos neumáticos Porque ha sido el último En parar y vuelve a box Belijar Que vuelve a parar en box Va a perder ahora Todo el tren de la victoria Y Rafa Que ahora sí Con su compañero en box Y él en la primera Y luchando Jonathan Y Willy Territorio libre Ya veremos Ya veremos Ahora territorio libre Pero recordemos Que hay más coches En la carrera Podría encontrarse con doblados Jonathan que se cuela William que lo va a intentar Por el exterior Vamos a ver la tracción De ese Force India Si le viene a su favor De momento sí Van a ir lado a lado Hasta la recta de DRS Y vamos a ver Quien llega primero Hacia la curva Jonathan que le deja Muy bien el espacio Pero Willy Ahí había salido Con más tracción Segundo Willy Tercero Y recordemos Bouch Que ahora mismo Rafa Bejarano Aparte De ganar la carrera Lo que tiene que hacer Es conseguir un colchón De 10 segundos Con estos dos pilotos detrás Con lo cual Tiene la carrera Bien planteada Pero no se tiene que descuidar De eso Que seguro que lo sabe Porque se le habrá comunicado Ya a su equipo Lo que digo 12 vueltas para el final Lo va a tener difícil Pero Lo que digo Lo más importante Mantener la concentración Y lo de Belijar Aunque haya parado Bastante pronto Esto podría significar Algún tipo de desfallecimiento En los neumáticos Que no tengamos planeado Así que hay que seguir Estando atentos En cuanto al resto De los pilotos Y su ritmo Y que esto que le ha pasado A Dani Belijar Le puede pasar también A Rafa Bejarano Al ser su piloto Y al ser su compañero Perdón Y seguramente Llevar el mismo setup Atención a Jordán Chapoñán Intentando adelantar A Willy Por fuera Le mantiene Willy la posición Hace la trazada más larga Yolanda que de momento Intenta Gana la posición Willy a Vox Segunda posición Ojo que no caiga en la trampa De Dani Belijar Que ha parado antes Dani Belijar que para Willy también Vamos a ver La repetición De lo que le ha pasado A William Lle El trombo Que habíamos visto antes Que bueno Lo mismo que le ha pasado A su compañero Pero en una curva distinta Pisa las salchichas interiores Y ahí pierde el coche La verdad Este error no se lo podía permitir Y lo ha cometido Aquí vemos la Bueno No sé cómo llamarlo De Carlos Álvarez Porque se lo ha llevado Por delante Aquí parecía que lo esperaba Pero después ha vuelto A emprender la marcha Si habrá pensado Que estaría perdiendo Demasiado tiempo Pero ya ha puesto No frena Lo suficientemente antes Carlos Álvarez Aquí trompea Alejandro Pero intentando Reprender la marcha Banda es posible Y el trompo de Emilio Que bueno Le deduzco que habrá sido Un trompo Porque no No pues directamente Abandono Parece que ha tenido Algún problema en el motor O en el cambio Porque se ha quedado En segunda marcha Y nada Ahí está Coche apagado Probablemente problemas Con el motor Saleción Porque esto es La salida de boxes De Líjar Que sale sexta posición Sexta posición Y ahí está La de Willy Y atención Justo delante De su compañero Justo delante De Adrián Borrego Que ahora ocupa La cuarta posición Willy que ocupa La tercera posición Y ojo Porque esto puede pasar Tanto con Jonathan Chapoñán Cuando pare Como Bueno con Rafa Bejar Ahora no lo creo Pero puede pasar Dani Líjar Que salía detrás De esos pilotos Con lo cual Habrá perdido tiempo O estará perdiendo tiempo Ahora mismo Porque si no No lo enfocan Es que estaba ahora mismo Detrás de ellos Carlos Feno Que le ganaba la posición A Álvaro Sánchez Se la devolvía El piloto de Marusia Se tira la posición Para Álvaro Octavo para Carlos Feno Que se pasaba largo Aunque aquí Le ganaba la posición De nuevo Carlos Feno delante Se tira la posición Para Carlos Feno Y octavo Álvaro Sánchez Que de momento Bouts no está demostrando El nivel que nos esperamos de él Bueno pero puede seguir Intentando adelantar a Carlos Que sabemos que es un piloto Rapidísimo también Cierto que Jonathan Está siendo mucho mejor Esta temporada Está liderando el Mundial Pero él intenta Hacer lo que puede Dentro de sus posibilidades Aquí ya vemos De nuevo La lucha Tenemos ahora mismo Exacto A Carlos Preparado para adelantar a Álvaro Para intentarlo por el interior Y de momento el Williams Que esa velocidad Le ayuda bastante en la recta Se cuela a Álvaro Bastante No se cuela a Carlos Perdón Bastante largo Y vamos a ver si Álvaro Tiene la oportunidad Pero parece que no No tiene la oportunidad Octavo Octavo Noveno a Álvaro Le gana la posición El piloto de Williams A Álvaro Sánchez Jonathan Chaboyán Que sigue sin parar Rafa Bejarano Que sigue sin parar Ambos pilotos Intentando hacer una estrategia Larga Y aquí nos lo enfocan A Rafa Vuelta 16 Que dan 11 para el final Recuerden que como siempre Hay una dada además en el contador Y Rafa Bejarano Que tiene que ir pensando ya en parar Y aquí Bautz Sin duda Se está definiendo Si estos pilotos van O a dos paradas Que es lo que pueden ir Estos pilotos O a tres paradas Si hacen como Willy Y como Dani Belijar Que le está metiendo Willy muchísimo tiempo A Dani Belijar El cual vemos muy lejos Parece que Dani Debe tener algún otro Problema Porque la velocidad Que está demostrando ahora Es bastante peor Que la que tenía antes De momento Aquí tenemos a Rafa Que va a ir a boxes Pues veremos Donde sale Rafa Bejarano Que va a boxes Veremos que hace ya La tacha Boyan Que también Emprende el camino de boxes Copiando la estrategia A Rafa Veremos donde sale Willy Sin duda Que si paran ahora Muy difícil Van a tener Ir a dos paradas Lo más normal Sería que fueran A tres paradas Aunque Aunque podrían ir A dos paradas Alargando la vía Del neumático Willy Que obviamente No va a box Adri que de momento Sigue Porque vamos a ver Si puede parar A los pilotos Que saldrán Detrás de él Willy que pasa ahora Pasará Por meta Por recta de meta Y Bouts Lo más normal Es que Rafa Salga por delante de él Pero aquí lo tenemos Yolanda Yolanda No lo tengo lo tan claro Va a ir muy justito Willy por delante Willy por delante Y atención Porque ahora Adrián va a jugar Aquí un papel Muy importante Adrián por delante De Yolanda Champoñan Aquí le está Definiendo La carrera A su compañero Le está defendiendo La posibilidad De acabar En segunda posición Yolanda Champoñan Que tiene ahora El tapón De Adrián Borrego Dani Bellijar Cadena de Adrián Ortega Y vemos ahora Porque ahora Ambos pilotos Tienen un tapón Y esto Dani Bellijar Lo puede aprovechar Para adelantar A Jonathan Champoñan Y la que se puede liar Aquí puede ser pequeña Además recordemos Esta es ya la lucha Por la tercera plaza Bellijar Que se está acercando En cada frenada A Marusha De Jonathan Y en cualquier momento Puede intentarlo Porque ese tapón Que tiene por delante Llamado a Adrián Borrego Le va a poner La vida muy difícil Dani Bellijar Intentando adelantar Por el interior Jonathan Champoñan Que de momento Sufre para defender A Dani Bellijar Pero es que tampoco Es que esté Muy cerca A Adrián Borrego Que sigue por delante Intentando mantener La posición Recuerden que Adrián Borrego No tardará en parar Está alargando la parada Al máximo Para defenderse De Jonathan Champoñan Y de Dani Bellijar Intentando hacerle un favor A su compañero de equipo Pero tampoco se puede olvidar Que detrás tiene Adrián Ortega Que está en lucha con él Y que ojo Porque como le haga un undercard Le puede devolver la posición Adrián Borrego Que de momento Mantiene la posición Con Jonathan Champoñan Que está sufriendo muchísimo Pero que de momento No parece que sea tan rápido Como para adelantar Adrián Borrego ya está suficiente Se va a Vox Dani Bellijar también a Vox Adrián Ortega sigue ¿Qué está haciendo Dani Bellijar Con los neumáticos Vox? Debe tener alguna clase De problema Y aparte de neumáticos Yo creo que a lo mejor Puede que tenga la suspensión Algo tocada Porque si no Es imposible Que esté parando Tantas veces De ir en tan pocas vueltas O eso O es que está destrozando Sus neumáticos Constantemente Y esto no puede ser Si quiere Seguir luchando Por posiciones altas Es que corrígeme tú Si me equivoco Creo que en la vuelta 10 Ha hecho la primera parada En 8 vueltas Ha hecho 3 paradas Exacto Y de hecho creo que La segunda parada Fue la vuelta 13 o 14 Así que esos neumáticos Se le han fundido Por completo Parece que Los está llevando Al límite Y atención Porque Adrián Aquí luchando Ya con Alejandro Adrián Borrego Que acaba de salir De la parada Alejandro Que le mantiene La posición Por fuera Adrián Borrego Que no se note Los neumáticos nuevos Le gana la posición Alejandro Octavo Adrián Borrego Novena Alejandro Y ahora viene La segunda parte De la película Bouch Porque al próximo Que se ha encontrado Adrián Borrego Es a José Compañero de Adrián Ortega Con el que está Manteniendo Una lucha Por la cuarta posición Veremos lo que va a pasar De momento También tenemos aquí Esta batalla Si no me quiero comer Estaría Carlos Álvarez Por delante Del Red Bull Y vamos a ver Bastante cerca Van a llegar ahora Hacia la zona de las S Vamos a ver Si se puede pegar Lo suficiente Para intentar Adelantarlo En la siguiente recta De DRS De momento Se nota Ambos proyectos Concentrados Quieren luchar Hasta el final Por esta plaza De momento Carlos Que le mantiene La posición A José Que aquí le gana La posición Parecía que Traccionaba Muchísimo mejor José Que le gana La posición A Carlos Álvarez Y ahora Lo que tenemos Cuando adelanta José A Carlos Álvarez Es una batalla Por la primera posición Entre Rafa Bejarano Entre William Lial Barral Y entre Yola Tachapoñán Y una batalla Por la cuarta posición Entre Adrián Borrego Entre Adrián Ortega Y entre Dani Belijar Con lo cual Tenemos una triple batalla Tanto por la primera Como por la cuarta posición Y un final de carrera Que nos espera Apasionante Con disparidad De estrategias Con pilotos más rápidos Que otros Con adelantamientos Lo que nos espera Es una gran batalla Completamente de acuerdo Esta carrera Tiene mucho Aún por entregar Vemos ahí Ya salir al Red Bull De Adrián Ortega Sallid de boxes Y vamos a prepararnos Porque estas últimas Siete vueltas Van a ser de infarto Se tira Adrián Borrego No quiere esperar Intentando tirarse al interior Intentando darle la posición No tenía ahí espacio Carlos Álvarez Para tomar la curva Le gana Adrián Ortega La posición Alejandro Pérez Y ojo A la disparidad De estrategias Adrián Ortega Con neumático blando Y Adrián Borrego Con neumático duro Con lo cual Red Bull Tiene ahora mismo La carrera Muy bien Para que Adrián Ortega Le gane la posición A Adrián Borrego Pero ojo Porque esto Bautz Al final de la carrera También podría traducirse En Caderán Borrego Lleguen con los neumáticos Muchos más nuevos Que Adrián Ortega Y le pueda dar la posición Así que vemos Que pasa Cierto Pero aún así Hay que analizar Las ventajas Que tiene cada uno Mientras vemos también Esta lucha Entre el piloto De Caterham Alejandro Y Si no tengo que hablar Con Carlos aún Y lo que estaba comentando Las ventajas Entre el Force India Y el Red Bull Uno con mucha tracción El otro con mucha velocidad En recta Va a ser muy difícil Y Belijar que se retira Parecía que en efecto Tenía algún problema grave Yo había mencionado La suspensión Y es posible que haya sido eso Pues Dani Belijar Fuera de carrera Uno que se borra Por la batalla De tanto la victoria Como la tercera posición Una pena Y aquí el accidente brutal De Xavi Ross Que prácticamente Ha dicho adiós a la carrera Aquí está parada el coche Lo de Xavi Se ha metido en un bucle Sin salida No parada de tener accidentes Carlos pero que sale La sexta posición Con lo bien que pintaba La carrera Para McLaren Bautz Y lo mal que ha acabado Cierto además El tema de aguantar en pista Con el coche Sin intentar tener accidentes Es algo que yo he tenido Que aprender bastante A la fuerza Porque eso Participar en carreras De resistencia Y la verdad Teniendo en cuenta Lo difícil que es Pilotar un coche Constantemente Durante tantas vueltas Me sigue costando Bastante asimilar Lo de Xavi Teniendo errores Constantes Cada pocas vueltas Y llegando al accidente Al final Le va a pasar Como un avión Le va a pasar Adrián Ortega Se la va a devolver Le va a devolver la posición Se le tira aquí Como puede Al exterior Adrián Borrego Que intenta defender La posición por el interior Yo creo que no se esperaba Tanta velocidad del Red Bull En recta No se ha sorprendido a todos Adrián Ortega Ocupa la cuarta posición Y ahora lo que tiene que hacer Es intentar pegarse A la cola del Red Bull Intentar mantenerse Ahí por detrás No perder muchísimo tiempo Para intentar atacar En los últimos metros Se le va muchísimo Entra ahora en boxes Alejandro Pérez En la sexta posición Y aquí pasa Tanto José Como Álvaro Y aquí tenemos La situación de la carrera Ahora mismo Rafa lidera Y segundo Willy A 3.6 Atención Bouts Porque en 6 vueltas Que quedan Rafa le tiene que meter 7 segundos a Willy Complicado Pero no imposible Parece una misión imposible Como has dicho tú Pero lo que digo Este hombre es capaz De hacer cosas maravillosas Así que vamos a ver Si puede sacar Esos 10 segundos En las 5 vueltas Que quedan hasta el final Conozco de su habilidad Y sé que es capaz De hacerlo Sin embargo Esta es la primera vez Que se enfrenta a estos coches Vamos a ver Como lo hace Aquí tenemos La repetición De como Alejandro Pérez Sale de box En novena posición Novena posición Para Alejandro Pérez En la salida de box Y también veremos Aquí el Trompo de Ufko De David Gallego Aquí es efectivamente El trompo en tracción Trompo típico Del inicio Bueno y el accidente brutal De David Gallego Que la mala suerte Salía con él Abandona mala suerte Porque su carrera Ha sido mala suerte Desde el inicio Hasta el final Parece además Que en su accidente No ha decidido frenar Hasta que se ha dado Contra el muro Lo cual Me parece un poco sorprendente Pero yo creo que Se va a notar Para la próxima Carrera De que si tiene que salvar El coche A veces hay que hacer Un plano Y aquí está Yolanda Chapoñán Que le acaba de meter Tres segundos En la última vuelta A Willy Que viene muchísimo Más rápido que él Diferencia de estrategias Con los neumáticos Y atención Porque no nos olvidemos Rafa Bejarano Oportunidad de oro Yolanda Chapoñán Yolanda Chapoñán A Adrián Borrego Yolanda Chapoñán La verdad es que sí No tiene sanción No tiene sanción Cuarto está Adrián Ortega Y te mantienes en la lucha Y te mantienes en la lucha Que no lo hemos visto Entre William Y Jonathan Que va a seguir Va a seguir Se ha alejado un poco Pero esta última vuelta Aún nos puede dejar Alguna sorpresa Cinco segundos Entre Rafa Bejarano Y entre Willy Cinco puntos siete Le tendría que meter Rafa Cuatro puntos tres a Willy Para ganar la carrera En la última vuelta Es prácticamente imposible Es prácticamente un milagro Lo que tendría que suceder En Silverstone Para que hoy Rafa Se vaya aquí con la victoria Segundo Willy Que tiene Tiene que tener ahí Un segundito Con Yolanda Chapoñán Que le puede Para ganar la carrera Pero ojo Porque es la última vuelta Los neumáticos de Willy Tienen ya trece vueltas Ese neumático duro Yolanda Chapoñán Que viene con el neumático Mucho más fresco Y mucho menos desgastado Vamos a ver Cómo llegar a la última vuelta Pero aquí Baus Como no se pegue En la última recta Como no se pegue En las S Lo va a tener imposible Lleva tan de ganar En la posición Y Rafa que ya vemos Es imposible Que aquí hoy van a la carrera A no ser que haya un accidente Entre Willy y entre Jonathan Además el accidente es improbable Porque como he mencionado antes A pesar de que la lucha Técnicamente aún sigue viva La distancia Se ha alargado entre William y Jonathan Así que Aunque De verdad Rafa podía tener la oportunidad De ganar esta carrera Esa sanción Le ha costado todo Va a ganar William si nada pasa En estas últimas dos curvas Y Rafa que llegas Ya está al final Rafa que va a pasar por meta Victoria Aunque no definitiva De Rafa Bejarano Pasa por meta Contamos la diferencia William y va a ganar la carrera Tercera victoria consecutiva Gana el piloto andaluz No la había hecho en Formula 1 Y ya lleva tres consecutivas Victoria de Rafa Victoria de Rafa Pero al final gana Willy Victoria de Willy Segundo Jonathan Está aquí en juego La cuarta posición Porque va a pasar con más de 10 segundos Recuerda que Adrián Ortega Tiene que meter 9 segundos Adrián Borrego No lo va a hacer Cuarta posición finalmente La va a tener Adrián Borrego Quinto Adrián Ortega Vaya final de carrera Y recordemos Ese honor de Carlos Pero le ha costado Ganar una posición de más Con la sanción de Adrián Ortega El drama de McLaren Que sigue arrastrándose Y una gran victoria de William Ha mantenido hasta el final Gran ritmo el suyo Ha mantenido a Jonathan detrás Y Rafa no ha sido capaz De sacar esos 10 segundos El piloto de Toro Rosso Hoy se ha tenido que conformar Con un podio Pues aquí lo tenemos Como Willy Gana la carrera Mete también puntos Allá la dancha a Poñán Se acerca cada vez más Pero va a tener complicado Así que para acabar Bauts Hazme tu resumen El final de la carrera Y lo que te ha parecido Va a ser mi primera carrera Ha sido un show espectacular Paradas Accidentes Adelantamientos Un caos total Y vamos a ver Lo que nos espera En el próximo Gran Premio Yo estoy segurísimo De que este campeonato Va a seguir hasta adelante Poniéndose más y más Emocionante Cada carrera Pues aquí vemos Como quedaba ese McLaren Parado Hasta aquí La carrera De Silverstone La próxima carrera Será en 7 días En el Gran Premio de Alemania Vemos como quedan Las clases De los finales De constructores 33 puntos Entre Marus Entre Sahara Force India Que poquito a poquito Se va acercando Al Al equipo ruso Así que Hasta aquí La carrera Vemos como nos van Firmando cada vez más Los pilotos Jonathan Chapoña Que allí pasa Así que tenemos aquí Los resultados finales De esta carrera Con sanciones incluidas A 0.3 Acabado Jonathan Así que Hasta aquí la carrera La siguiente carrera Será en Alemania Dentro de 7 días Hasta entonces Sean felices A pilotar cada día Son dos días Y nos vemos Adiós